Y tenemos en comunicación telefónica ahora a Miriam Bregman. Miriam, gracias por atendernos, Gustavo Chapur. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes. Bueno, ¿qué jornada? ¿Dónde estás, Miriam? No, ahora estoy en otro lugar. Estuve siguiendo todo el tema este y solidarizándome acabo de hablar con Leonardo Grosso, Victoria Donda, Horacio Pietragala para solidarizarme personalmente. Grosso resultó herido también. ¿Cómo? Grosso resultó herido, lo veíamos hace algunos minutos también. Sí, sí, Leonardo estaba yendo al médico, a la guardia que hay en el Congreso para que vean las heridas que le produjeron los perros. Lo que él me relataba es que no solo fueron los palazos de la gendarmería, sino también que le soltaron los perros deliberadamente para que los agredan. Así que es muy, muy grave lo que se vio hoy. Y es muy grave que esta sea la manera de buscar quórum de cambiemos, ¿no? Espero que no haya ningún diputado que sea tan canalla como para sortear el retén de gendarmería, pasar por los perros, pasar por todo este objetivo para ir corriendo a dar quórum. La verdad es que es una vergüenza que hagan esto. ¿Vos crees que peligra la sesión de mañana, Miriam, o debería haber marcha atrás del gobierno en este sentido? ¿Trascendió que esta noche hay una reunión en Olivos convocada por el presidente? Mirá, yo lo que creo es que de esta manera no se puede realizar ninguna sesión. Con un Congreso militarizado, ustedes están mostrando, yo los estaba viendo recién, las imágenes del Congreso completamente militarizado con la gendarmería. No se entiende qué hace la gendarmería en pleno centro porteño, cuál es la excusa que va a utilizar Patricia Bullrich esta vez para decir por qué tiene la gendarmería ahí, por qué agregue a los diputados que están en la puerta de la Cámara de Diputados. Nada más ni nada menos, así que en estas condiciones yo no sé qué sesión pueden realizar. Además, si agrego un elemento, la sesión la van a realizar completamente por fuera del reglamento. ¿Por qué? No se cumplieron con los plazos reglamentarios para que la sesión se realice. Pero es una sesión especial, ¿vos decís que es antirreglamentaria convocada así? Exactamente, porque tiene que haber un plazo para que todos puedan presentar dictámenes o posiciones, pero como no les importa, como esta es la república que nos prometió Carrió, una república donde si te gusta, te gusta, y si no te gusta, te reprimen, te pegan palazos. Ustedes estuvieron pasando el fin de semana las heridas que recibió el diputado Raúl Godoy que ya un gran. Ahí estamos viendo, Miriam, mientras hablamos con vos, la herida producto del ataque de un perro, de la gendarmería, al diputado de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Grosso. Sí, sí, ahí estamos. Claro, la verdad que es una barbaridad, ¿no? Miriam, ¿por qué el apuro? ¿Por qué es la urgencia de esta sesión especial para mañana cuando se iba a tratar la semana que viene? ¿Por qué ellos no deciden nada? Porque esta reforma se las exige el FMI, es un gobierno que está completamente arrodillado entre los organismos internacionales como el FMI, los que ya han llevado a la Argentina al desastre, que ya sabemos cómo terminan estas políticas, pero bueno, es un gobierno, ustedes piensen que ahora en enero faltan unos días nada más, empieza a sacar las retenciones a la soja, entonces le saca las retenciones a la soja, le saca las retenciones a la mega minería contaminante, le saca los impuestos a los autos de lujo, alguien tiene que pagar todo ese dinero que el Estado se desfinancia, está aumentando de una manera increíble de deuda externa. Bueno, ¿quién decidieron que lo paguen? Decidieron que lo paguen los jubilados y los chicos que reciben la asignación universal. Es increíble, es increíble porque no es que no hay dinero, el dinero se lo están dando las grandes corporaciones, se lo están dando a todos aquellos que hacen bicicleta financiera con las NEVAC, y bueno, alguien tiene que pagar el ajuste, ¿y quién se les ocurrió que sean los jubilados, los discapacitados, los pibes de la UAH? Es una vergüenza lo que está ocurriendo, cualquiera que vea estas imágenes no puede pensar que con este clima, con esta situación, se puede mañana deliberar. ¿El peronismo es cómplice? Totalmente, el peronismo es cómplice porque el peronismo dejó que esto pase en el Senado, claro, no tuvo tanta trascendencia, pero no puede ser que deliberen como ratas escondidos en su madriguera para que nadie descubra qué es lo que están votando. Estas sesiones tienen que ser públicas, tienen que ser transmitidas por todo el mundo, porque en el Senado pasó, bueno, mañana, ¿qué van a hacer los diputados? ¿Van a estar escondidas? ¿Van a pasar entre los perros y los carros hidrantes para ir corriendo a darle quórum a Cambiemos? Yo quiero ver, quiero ver los opositores como Diego Bossio, pero no solo él, todo su bloque. Quiero ver Lucero, Carla Carrizo, que hasta hace días nomás le pedían los votos a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires diciéndole que eran opositores. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer mañana? El MPN de Neuquén, que fueron los responsables de ir a mi compañero, el diputado Raúl Godoy hace unos días, dicen que mañana le van a ir a dar quórum a Cambiemos. Ahora entiendo por qué nos atacaron. Tienen que dar la cara, tenemos que saber los nombres. Le pregunto, pese a todo lo que pasa y a lo que usted logró en cuanto a imagen pública, digo, cualquier debate político en la Argentina parece una utopía, es imposible, ¿no? Digo, si no nos ponemos de acuerdo con este tema. Sí, sí, por supuesto, además ustedes vieron hace unos días, por supuesto que no tienen la gravedad de lo que vimos hoy, porque hoy hay heridos, pero ustedes vieron cuando yo intenté nada más que jurar, ejercer un derecho elemental como a jurar por Nahuel, por Santiago Maldonado, me abucharon, no me dejaron ni siquiera decir eso. Entonces, esta gente que llegó prometiendo república, que llegó prometiendo diálogo, lo único que está haciendo es crear una democracia carcelaria donde los opositores son perseguidos, donde los opositores somos reprimidos, y si nos ponemos de lado a los trabajadores, como pasó cuando salimos con Nicolás del Caño, nos pusimos a lado a los trabajadores de PepsiCo, nos mandan a reprimir, nos mandan a herir, como vimos hoy, como vimos en Neuquén. Esta es la respuesta, pero todo esto, todo esto lo encubren con apelaciones al teléfono y a la república. Lo que los hace más hipócritas aún. Ahora, Miriam, este proyecto de ley ya fue aprobado en Senado. ¿No es una reacción tardía de algunos dirigentes de la oposición? Sí, por supuesto, por supuesto. Empezando por los dirigentes sindicales, ¿no? Los dirigentes sindicales no puede ser que llamen para un paro el viernes, cuando esto ya se aprobó en Senado, y mañana es la última opción que queda. Y por eso el gobierno también está en Valentona. Por eso no cumple ni siquiera con los plazos reglamentarios y pone la sesión mañana. Por eso ayer trataron a todo el mundo como tratable y le pegaron a los jubilados cuando se trató en las comisiones. Por eso reprimen hoy en la puerta del Congreso. Porque creen que tienen todo a favor, porque el peronismo se lo vota en el Senado, porque la CGT no hace nada. Bueno, creo que mañana tenemos que hacer miles y miles y hay que llamar un verdadero paro nacional para frenar esta reforma. Esta reforma no puede pasar. Es inconstitucional. Viola todos los tratados firmados por la Argentina. Es ilegítima, porque afecta a los sectores que menos tienen. ¿Qué más vamos a esperar para reaccionar? A ver, ahí vamos a poner una información también muy importante. Miriam, a ver, ahí está. Lo que dice Nicolás Mazot, titular recordamos, que es presidente del bloque de Cambiemos en Diputados. Tenemos los votos para aprobar la reforma previsional. Dice Mazot que es un poco lo que dijo hace algunos minutos el jefe de gabinete, Marcos Peña, también lo estamos transmitiendo en vivo. Ahí lo vemos a Nicolás Mazot. Bueno, esto era en la jornada de ayer, donde tuvo un discurso, una oratoria muy agresiva hacia la oposición. Si quieren la guita, vayan a buscarla a Marcos Paz y a Ezeiza. Dijo, entre otras cosas, el referente de Cambiemos, titular del bloque de Cambiemos en Diputados. Bueno, los votos están. ¿De cuántos votos estamos hablando con el apoyo de sectores del peronismo? ¿No, Miriam? Bueno, creo que lo primero que demuestra lo que dice Mazot es que lo de mañana va a ser una parodia, porque ya hoy están negociando uno por uno cómo venden su voto Cambiemos. Entonces, mañana, ¿qué van a discutir? La reforma se le dictó el FMI. Y los votos los negocian en los pastillos. La verdad es que es una vergüenza lo que estamos viviendo. Es una vergüenza. Y además imponen que nadie pueda protestar con la gendarmería. ¿Qué más necesitan para decir que es ilegítima y ilegal esta reforma? Ahora, Miriam, si esto sale, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, nosotros vamos a seguir peleando con esta reforma, con todas las herramientas que tengamos, empezando por estar mañana en la calle, que siempre ha sido la herramienta que hemos tenido para oponernos a las medidas autoritarias, a la represión y a las medidas que perjudican, en este caso, a los trabajadores, a los jubilados, a las jubiladas, y a los chicos que cobran la guacha, a los discapacitados. Nuestra primera herramienta, por supuesto, que es la movilización. Vamos a estar mañana y también vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para que esta reforma no llegue a aplicarse en caso de que se vote. Ahora, ustedes están mostrando de qué manera quieren sesionar, entonces no podemos perder de vista esto. No podemos perder de vista cómo se están imponiendo los votos. Muy bien, Miriam, quédate en línea. Tenemos también, estamos en comunicación con el legislador Daniel Lipovetsky, a ver, aportando seguramente otra mirada sobre lo que ha acontecido hoy y lo que se viene para mañana, Daniel. Miriam Bregman recién decía que esto es una ley exigida por el FMI. Miriam, ayer claramente el ministro Dujoomne lo dijo claramente. Nosotros no tenemos ningún tipo de política facturada con el FMI. Es más, ni siquiera fuimos quienes le pagamos al FMI, como es alquilerismo, que le pagó el dinero respectivo, porque trata constante y solante. Por lo tanto, no, de ninguna manera. Esta es una ley que surge en el consenso con los 23, los 24 gobernadores de la Argentina que fueron votados por, te diría que, el 90% de la población del país. Por lo tanto, desde ahí esto surge de un consenso entre los representantes parlamentarios y los representantes de cada una de las provincias. Me parece que más consenso que ese no podés alcanzar un consenso de ley. Bueno, Miriam, ahí te respondió Daniel. A ver. Sí, primero lo invito al diputado Lipovetsky que se asome por la ventana y vea lo que está pasando fuera del Congreso, una imagen lamentable. colegas de él, como la diputada Donda, el diputado Grosso, están siendo atendidos en este momento por médicos porque fueron heridos nuevamente por la represión comandada por Patricia Bullrich. Entonces, primero eso. Y después lo demás, si está decidido por el FMI o no, desafío que lean los diarios, especialmente los diarios comerciales que se dedican a temas comerciales, sí, de febrero de este año y van a ver que en febrero de este año están todos los diarios informando cómo el FMI exigía esta reforma y cómo en virtud del artículo cuarto del convenio de consulta del FMI se dispuso esta reforma. Entonces, no están decidiendo nada con leer los diarios, ni siquiera digo diarios viejos, un diario de febrero. Ahí van a ver que esta reforma la pidió el FMI y que no están debatiendo nada. Y bueno, le repetí lo que les decía recién, que lo invito a que se asome por la ventana y vea la imagen bantesta que hay fuera del Congreso. Ahora, hablan de un buen proyecto. Yo le quiero preguntar a Miriam porque en un principio la diputada Carrió no estaba de acuerdo con este proyecto y finalmente salió a defenderlo con toda la orquesta. Quiero preguntarle qué piensa usted. No, pienso que Carrió lo que trata todo el tiempo es de jugar con la voluntad popular, mostrarse opositora, mostrarse oficialista para después terminar apoyando las peores medidas. Recuerden que ella fue, tal vez dentro de todo el gobierno nacional, la que tuvo la... o de todo el oficialismo, la que tuvo las expresiones más deplorables sobre la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Creo que lo de Carrió ya se le está haciendo costumbre. Carrió juega con las cosas más graves. Hizo toda su campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires sacándose fotos con jubilados, con jubiladas. Y ahora, ¿va a votar esta ley? ¿Va a votar esta ley? Creo que lo de Carrió ya supera todo lo imaginable, ¿no? Ahora... Pero, sí. No, digo, recordaba, vos mencionabas recién lo del Fondo Monetario Internacional, que esta es una ley pedida supuestamente por el Fondo. Digamos, la deuda al Fondo Monetario Internacional se pagó en el gobierno anterior, ¿no? También, ¿no? Esa plata, también, algunos dicen, se podía haber utilizado para otra cosa. Bueno, lo dijo Nicolás Mazot ayer, ¿no? Mirá, nosotros hemos cuestionado mucho la política que tuvo el gobierno kirchnerista con relación a los organismos financieros internacionales, no solo el pago al FMI, sino también al Club de París, deudas que son ilegítimas, ilegales. Eso, a nosotros no nos pueden decir que es una posición que tenemos ahora, la de cuestionar la deuda externa, porque es una posición histórica de la izquierda, y que ya no solamente es una opinión, hay fallos en la República Argentina que han dicho que la deuda debe ser revisada, que es ilegítima y que es ilegal. Pero, bueno, prefieren cumplir los fallos del juez Griesa que son más amenos para Estados Unidos y para los organismos internacionales, pero cumplir esos fallos, cumplir con esas deudas, termina en esto, muchas veces en la Argentina ya terminó en esto. Y al gobierno de Macri le molesta mucho cuando lo comparan con el Benenismo, lo comparan con el gobierno de la Alianza, pues que no actúe igual, porque si sigue actuando igual, la comparación es inevitable, y las crisis que provocan también son inevitables, pero ellos siempre salen bien parados, imagínate, el grupo Macri salió bien parado hasta de la dictadura militar, pero el pueblo trabajador no, el pueblo trabajador siempre paga las consecuencias. Ahora, Miriam, en caso de que mañana finalmente este proyecto de ley se convierta efectivamente en ley, ¿qué medidas piensan adoptar? Bueno, creo que es urgente que haya un plan de lucha nacional, un paro nacional para derrotar este proyecto, no podemos permitir que mediante la militarización del Congreso, la represión, la coacción, el uso de mecanismos ilegales de sanción de las leyes se impongan este tipo de normativas. En algo voy a coincidir con Lipovetsky, los gobernadores le entregaron todo, tiene razón, pero eso no lo hace más legal, eso lo único que demuestra es que son gobernadores que solo piensan en sí mismos y en sus campañas para el 2019, importándoles muy poco lo que pasa en los jubilados, jubiladas y los pibes de su provincia, así que eso no lo hace más legal, no lo hace más legítimo, es necesario que haya un verdadero plan de lucha para parar todas esas reformas. de su provincia, y en su provincia,